Bienvenidos a esta noche de estreno de la película El Último Detalle con Jack Nicholson y al estreno de una nueva línea de vehículos de doble tracción que va a revolucionar el mercado. La próxima hora que van a disfrutar es cortesía de Jeep de Venezuela. Una noche única con menos tiempo comercial de lo normal. Ustedes van a ver su película y nosotros vamos solo a hablarles de Jeep. Ningún otro anunciante nos va a interrumpir. Vamos a conocer todo lo nuevo de Jeep. Sus avances tecnológicos, sus nuevos modelos Jeep Cherokee y Jeep Comanche y el motor más potente que hay en Venezuela. En fin, va a ser una noche de entretenimiento e información. Y comenzamos dando una noticia muy importante. Chrysler acaba de adquirir a Jeep. ¿Sí? Jeep. ¿Toda una leyenda americana? Ahora es parte de Chrysler. Y estrenamos un nuevo logo Jeep. Y a continuación, permítanme traducir para ustedes lo que dijo Lidia Coca, presidente de la junta directiva de Chrysler Corporation. Dice Lidia Coca. Cuando compramos American Motors, adquirimos una leyenda americana. Jeep. El más recio, más versátil, más querido vehículo de doble tracción que jamás se haya construido. Me enorgullece anunciar ahora que la leyenda vive en Chrysler. Y no se preocupen, Jeep permanecerá Jeep. Esa es una promesa. Rudo, recio, fuerte, nació en la guerra, nació luchando por la libertad. Hoy sigue dándole la libertad a millones de personas. La libertad de llegar donde otros vehículos no pueden. Hace unos meses, se lanzó el Jeep Wrangler, el sustituto del legendario CJ. Un millón de kilómetros de pruebas sirvieron para afinar el nuevo diseño. Más estable, más ágil, incorporando lo último en tecnología 4x4. Sistema Command Track, protección anticorrosiva, nueva suspensión y un avanzado panel de instrumentos. Es el más sofisticado en su categoría. Viene en techo duro y techo de lona. Chasis corto y chasis largo. Realmente no tiene competencia. Ya no hay vehículos como este en el mercado. Ha quedado como único en sus peces. Por eso es que día a día, más venezolanos lo están atrapando en su concesionario Jeep. ¿Recuerdan ustedes al primero que atrapó un Wrangler? Se fue a buscarlo en la selva, su hábitat natural. Lo tuvo que perseguir por ríos y sabanas. Pero el Wrangler hasta burló la trampa que el cazador preparó. Solo con gran audacia, agilidad y pericia logró atraparlo. Pero sin duda, el esfuerzo valió la pena. Y ahora sigan disfrutando de su película. Luego tendré más noticias para ustedes.